Muy buenas chicos, aquí estamos otro día más en Assassin's Creed Syndicate y como recordáis nos habíamos quedado aquí en el tablón este para empezar la secuencia 4, así que le vamos a dar a continuar y jugar. Este jarabe relajante es el único medicamento disponible en Lambeth. Lleva el nombre del gran maestro templario. Es buen momento para ir al médico. No creo que esa cura. ¿Y qué piensas hacer, si se puede preguntar? Lo sabes muy bien, encontrar el fragmento del Edén. Disfruta tus pesquisas. Yo estaré matando templarios. Vale, vamos a ver. A y B. ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver. ¿Qué es esto? Guardia del tren, viaje rápido. Ah, vale. Guardia del tren, viaje rápido. ¿Y esto? ¿Y esto qué coño es? B. Secuencia 4. Noticias por cable. ¿Y esto? Una cucharada de jarabe. He sugerido 3. Vale, pues vamos a hacer esto. Y voy a... Viaje rápido. Aquí. Ok. Vale, pues ya estamos aquí en la zona donde tenemos que hacer la misión. Nos tiramos para abajo. Un salto ahí. Ah, espectacular. Mira. Tengo por aquí una flor de esas secas. Voy a ver qué cojo es eso de las flores secas. Ya que estoy por... Joder, mi hilda. Te pasa por decirme esas cosas feas. Oye, ¿y este también? ¡Ah, mierda! ¿Está muerto? Hola. Eh. ¿Está bien? Un tabardillo. Está ahí. Con compulsiones. Vale, seguimos por aquí. Vamos a ver. Aquí. No sé si hacer eso de la caza del templario. Ya que estamos... No sé. A ver, caza de templarios. ¡Hostia! 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 ¡Nigue! Encuentra a Martyr Church y Marta al blanco con tu hoja oculta. Son nivel 3. No se ha matado, ¿no? Ahí está. Martyr Church. Si completas este desafío, obtendrás dinero y experiencia y final estrategia. Mátalo con tu hoja oculta. Como haría un verdadero asasino. Vale. Los dijeron, ¡hay que hacer algo con él! ¡Dé, espera, vaya! ¿Qué dices? ¡Asquerosa! Es que hay mucha gente por aquí. No me fío. Voy a intentar. Voy a intentar. Meterme aquí en la pajilla esta. Y matar a este. No, 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 no. Vete rezando, lo que sepas. ¡Uf! ¡Ahí está nuestro hombre! ¡Ya! Cumplo las órdenes y ellos me hacen esto. No, 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 no. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Te atraparé, muchacho! ¡Ya verás! Sí, 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 cálpame. Joder, me ha que liar un momentico. Vale. Vamos a bajar por aquí. Adiós. ¿Dónde esté? ¿Lo encontraré? ¡Something's going on! ¡Oh! ¡Ain't breathing! ¡Pasemos otra cosa! ¡Vamos! ¡Aquí no! ¡Hop! 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 ¿Dónde está? ¡Eh, un tío! Yo se me lo voy a cargar. Por idiota. Por quedarse por... ¡Coño! ¡Me lo iba a cargar! ¡Ah! Vale, es ese. ¡Oh, pobrecito! ¡Oh, pobrecito! ¡Oh, pobrecito! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Vamos, sal! ¡No te haré daño! ¡A ver! ¡Ahí hay dos! ¿Dónde está el otro al que tiene que matar? ¡Oh, qué pena! ¡No lo veo! ¡Ah! ¡Alguien ha entrado sin per... ¡Oh, mierda! ¡No! ¡No! Métete aquí Métete aquí conmigo Hola Escondido Vale Ellos me obligaron Eh, 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 eh Espera, 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 espera Que no me has visto, zorra Que no me has visto Que no me has visto No es digno de los templarios Vale, vamos a joder Toma templario Vamos Y ese que cárcel Con el ojo oculta, ¿no? Pues nada, nos lo cargamos, sin el problema Eh, muerto Vale, vamos a ver Tenemos un cofre aquí Forzar cerradura Tiquitito, fuerza cerradura Ahí, buena, buena ¿Qué tenemos aquí? ¿Y para qué cojones Quieren una piel azul? Pregunto, digo yo Tenemos ¿Qué dice? ¿Qué dice? Muerte Hostia, esto es duro, eh Hostia, si es duro Muerte, muerte, muerte Muerte, muerte Muerte Escapa de la zona No quiero escapar de la zona Vale, vamos a ver ¿Dónde está el cofre? ¿Está arriba? Espero que esté arriba Y no esté dentro del edificio Me parece que está aquí Vale, sí, está aquí Pobrecita Vale Hostia, si hay otra tía Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Falta Ala, otra menos Vale, a todo esto Yo te iba a hacer una misión Y me he liado aquí A matar gente Pero es por mi manía sádica De matar gente No es por otra cosa Vale, vamos a ver ¿Cómo cojo yo El fragmento ese? ¿Qué hace el templario? Ah, vale Bien Perfecto Ok Vale Vamos a ver Quiero Quiero Intentar Coger el fragmento ese No sé No sé Quizá desde el pincho Ese de ahí A ver Si desde aquí De alguna manera Ah, ahora Ahora sí ¿No? Ah, sí Sí que lo he cogido Sí que lo he cogido Vale, vamos Vale, vamos a ver ¿Cuál tenía yo marcado? Creo que es el de la capucha Creo que es el de la capucha A ver Abajo 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 Y ya está Ahora Seguimos Y ahora por allí Orín de ratas Es lo mejor Orín de ratas Vale, vale Una cucharada de salario Jugar A torre de las narices Compren el jarabe relajante de Starric aquí Es lo único que bebe Tu jarabe lo está volviendo un manso y un botarate Mire Está espantando a mis clientes Váyase a tomar viento O se va a llevar un buen recuerdo mío Ni se te ocurra hablarme así Rata ¿Pero qué pasa? ¡Ah! ¡Largo! ¿Vas a sacarme un cuchillo, cabrón? Si me disculpas, señora Ya que voy a por el cabrón este ¿Tengo pinta de matón? No, solo soy observador ¿Qué he hecho? ¿Pero por qué va? Por arriba Cuando el tío este va por abajo Vamos, no me jodas Está abajo Nada, pues nada Venga Por abajo A ver ¿Dónde se ha metido? Hostia, se está yendo a tomar por culo, eh Sí, sí Ahora te dejo Espérate Vamos por aquí ¿Ya lo has subido? ¿En serio? Solo intento ganarme la vida No, cago en... ¡Hijo de puta! ¡Que se me va! Vale Vale, está ahí Vamos ¡Que se me escapa! ¡Coño! Me voy a pegar una somanta de hostia Solamente por haberme hecho correr ¡Empestí! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale una somanta de hostia! ¡Eso ya lo veremos, escoria! Dime cuál es el origen del jarabe Solo sé que hacen un lote por día Entre los gasómetros y el manicomio Entre los gasómetros y el manicomio Madre mía ¿Ya está? ¿No vas a pegar? Vamos, vamos O por aquí Hostia, por aquí hay una torre de esta de templaria A ver, por aquí No, coño ¡Baja! A ver, por aquí parece que hay una flor seca Vamos a venir Vale, seguimos Por aquí Vale Pues vamos a ver ¿Dónde estás? A pico Por aquí no se ve Bueno, sí, sí, se ve, sí La acabo de ver ahora mismo Está ahí abajo, justo ahí abajo Míralo Vamos a averiguar dónde se hace ese jarabe No jodas, que se va a montar un carruaje No jodas, que se va a montar un carruaje No jodas, que se va a montar un carruaje ¡Puñopoli! ¡Ya! Vale Vamos Necesito conducir Así que robar carruaje Vamos Corre Vamos Corre Caballo ¿Qué ha pasado? Joder, estamos jodiendo Eh, calma Vale Pues Me parece que tengo que entrar aquí Robo, al menos si que te detectes Difícil, eh Difícil Vamos a ver Vamos a salir por esta calle O lo mismo no es tan difícil Ah, no, no, no Ya somos amigos El encargado Matarme 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 Me he cagado El encargado de la distribución del jarabe Lleva No quiero usar medicina El encargado de la Hostia, que machetazos Hostia, que machetazos El encargado de la distribución El encargado de la distribución El encargado de la distribución Vale Vamos a ver Mira Ya aparece justo donde está el cofre Estupendo Eh Para mí Vale ¿Dónde está? Está ahí Vamos a ver Si Me cargo La gente Sin que me detesten Uno menos Otro menos Ven, ven Otro menos A ver Aquí hay otro tío Y tengo que secuestrarlo Sin que Se muestra Ni una palabra Calla Que tarde viento Eh ¿Dónde me lo llevo? Eh No necesito un agajón Para acabar con tu vida Ven Tío Eh No jodas que se va a parar ahí Cabrón No digas ni pío Vale Eh Que te calle Vamos Ahora que se ha quedado el diosio por ahí Tú y yo pasamos por aquí Eh Te me dejes Paz No pides ayuda Vamos Salimos de aquí Un poquito Papajo Que no Contente Y te roga ¿Dónde se hace el jarabe? Habla ahora O calla para En la destilería Junto a la cervecería Vale Ha llegado la hora De detener la producción De jarabe relajante ¿Lo matamos o qué? Eh Eh No he podido No he podido robar los planos Y que me detecten ¿Qué vas a hacer? Pero bueno He conseguido evitar que me detecten Continuar Eh Recoger No No es recoger el cuerpo Vale Pues nada Yo creo que lo vamos a dejar aquí Nada chicos Si os ha gustado el vídeo Sabéis darle un gran like Si es la primera vez que visitéis mi canal Y os gusta Podéis suscribiros Sin nada Nos veremos en el siguiente capítulo Y hasta la próxima Chao ¡Gracias! Eh